Murió el reconocido youtuber mexicano, el compa Jorge. Se menciona que fueron 10 los disparos a quemarropa, los que acabaron con su vida. Todo este trágico hecho ocurrió justo al frente de su casa. Pasemos a conocer todos los detalles. Recuerda que, si deseas apoyar al canal, solo déjame un lindo like. El día de ayer 18 de abril, se dio a conocer el lamentable fallecimiento del youtuber Jorge Luis, mejor conocido en YouTube como el compa Jorge, esto luego de recibir varios impactos de balas. Todo este lamentable hecho tuvo lugar a plena luz del mediodía, al frente de su vivienda ubicada sobre la avenida Gilberto Owen, en Sinaloa, Culiacán, a dos cuadras de la comandancia de la novena zona militar. Al parecer por dos hombres que lo esperaban. Se menciona que la policía municipal de Culiacán recibió el reporte que sobre la avenida Gilberto Owen se escucharon varios disparos dirigidos a un joven que recién descendió de un vehículo Toyota, de modelo reciente, en color gris. Según reportes policiales, sus atacantes le dispararon en diez ocasiones a corta distancia, en diferentes partes del cuerpo, por lo que esté gravemente herido fue trasladado a una clínica médica cercana, pero al llegar, el personal médico que lo atendió determinó que éste no presentaba signos vitales. Los datos aportados señalan que el compa Jorge, como se le conocía en las plataformas de videos, al descender de su unidad y enfilarse a su casa por la banqueta, al parecer le salieron al paso dos personas los cuales le dispararon en repetidas ocasiones. Jorge Luis recibió varios impactos de bala en el tórax, por lo que pese a que fue trasladado en forma inmediata a una clínica particular, ubicada muy cerca de donde se produjo el ataque armado en su contra, éste falleció. Es de mencionar que policías investigadores del estado acudieron a la unidad médica donde falleció y el cuerpo fue llevado al servicio médico forense para realizarle la autopsia que por ley se establece. Después, los agentes de la Fiscalía General del Estado se dirigieron al lugar donde fue herido de gravedad, donde se localizaron al menos diez casquillos de arma corta en el lugar, y la camioneta en la que llegó quedó bajo resguardo y fue trasladada hacia la unidad de bienes asegurados. Como dado adicional, Jorge Luis era un importante youtuber mexicano de 36 años, cuyo contenido principalmente se encontraba entre las actividades que realizaba en su natal Culiacán como algunas anécdotas y excursiones. En sus videos acostumbraba mostrar propiedades, vehículos, viajes a lugares lujosos y hasta un cachorro de león. Además, en su último cumpleaños la torta tenía imágenes de billetes, joyas y drogas, los cuales fueron relacionados a un presunto vínculo con algún cartel de la zona. Definitivamente una muy lamentable noticia. Paz para sus restos y mis más sentido, pésame a sus familiares, seguidores y amigos. Si deseas agregar alguna información extra, déjala en los comentarios.